Listo. Gracias por recordarme de la grabación de la clase. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el ejercicio de gimnasia mental. Todos allá listos con sus cuadernos, papel y lápiz, bueno, esfero, cuaderno, lo que sea, pues, que tengan a la mano. ¿Listo? Vamos con la primera parte, que es una pequeña gimnasia mental, porque necesito que se me despierten, que me pongan muchísima atención, porque hoy vamos a utilizar esa partecita de nuestra cabeza que se llama razón. Es una partecita que en ocasiones no es que esté muy, muy activa constantemente. ¿Sí? Entonces, bueno. A ver. Listo. Por favor, vamos a darnos ahí dos minutos para que ustedes lean las palabras y descubran cuál es el animal que se encuentra dentro de cada una de esas palabras. Y me las escriben en el chat. ¿Listo? La primera persona, pum, levanta la mano. Va a tener inmediatamente una nota alta en todas las más... Eh, mentiras. No, tampoco. A ver, hagamos el ejercicio. Dos minutos a partir de ya. ¿Sí? Gracias. 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 Todas, todas, tienen que escribir todas las palabras. Profe, ¿me recuerda la última, que es que no la alcanzo a ver bien? Me falta como la última letra, la primera letra. Neurálgica. La última palabra es neurálgica. Quien ya haya acabado, por favor, levanta la mano. Tiburón. Muy bien. Bueno, ya pasaron los dos minutos. En la primera palabra, ¿qué hay? ¿Qué dice? ¿Cuál es el animal que está oculto? Gato. Muy bien, muy bien, excelente. En la segunda, notar. Ratón. Muy bien, Nicole. Muy bien, muy bien. En la tercera, rubor. Burro. Eso. En la cuarta, gloria. Gorila. Gorila, eso. En la quinta, precio. Perico. Perico. Eso, muy bien. En la sexta, tribulón. Triburón. Triburón. A ver, la última. Neurálgica. Luciérnaga. Muy, muy bien, Isabel. Luciérnaga. ¿Isabel la que contestó? Sí, señor. Excelente, Isabel. Te va a llegar pronto a tu casa un cheque por la suma de 200. No, 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 por favor. Esto, esto significa, esto, ¿qué pasa con esto? De esta manera, nuestro cerebro se activa, ¿sí? De esta manera, nuestro cerebro está pensando, generalmente, nosotros estamos pensando de una manera lineal, ¿sí? Es decir, solamente estamos viendo y analizando y juzgando lo que estamos viendo, pero ahí resulta que hay situaciones que pasan alrededor, que hay cosas, digamos, voy a utilizar la palabra, un poco más escondidas de lo normal, pero que, de igual forma, están ahí, ¿sí? Y así, nuestro cerebro se despierta un poco, lo exige, lo exige, lo estamos exigiendo. Bueno, ahora sí vamos a entrar, pues, en materia y miremos cuál es, de qué se trata hoy, pues, la temática que vamos a trabajar. Las guías que ustedes tienen, si ustedes se dan cuenta, básicamente cada guía está trabajando un tema. Entonces, en la guía número uno, dos y tres está el tema, el primer tema que es democracia, luego el segundo tema que es el voto y, por último, los derechos humanos. Entonces, para eso es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, para eso hablar de, para explicar eso, yo necesito que ustedes primero como que entren en la sintonía, no de lo que significa la democracia, no de lo que significa el voto, no de lo que significa los derechos humanos, porque si ustedes seguramente ya han escuchado de todos y cada uno de estos conceptos y de todos y cada uno de estos conceptos, entonces ustedes ya han inclusive ejercido el derecho al voto, ejercido la democracia y han hecho, han sido partícipes de los derechos humanos. Pero esto tiene una trascendencia mayor y eso es lo que yo quiero que destrabajemos el día de hoy. Además, porque no es, acostumbrémonos nosotros a que las cosas tienen un significado y un significante. El significado es el que nosotros encontramos en el diccionario, pero el significante quizás es un poco más complicado porque es con lo que nosotros estamos, con lo que nosotros, es el día a día, es la manera como nosotros lo ponemos a funcionar, ¿ve? Cada uno de estos conceptos. Creo que voy a hacer, voy a parar la presentación un momento para poder hacer un poco más, para poder proyectar. Ahora sí. A ver, ¿me comentan si ya tienen mi pantalla otra vez? Sí, ya, ya se ve. Sí, sí. Perfecto. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a ver el siguiente video, por favor, como les dije. No, profe, no se ve, profe. No se ve, pero sí ahí. Ya, 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 ya llegó, ya llegó. Ah, bueno. Vamos a mirar entonces el siguiente video, por favor, dura tres minutos. Yo de todas maneras les voy a enviar el enlace y esta presentación yo se las envío a ustedes. Queda en el grupo, así como también queda grabada la clase, obviamente. Queda grabada la clase. A ver. Ya está grabando, sí. Para que, pues, podamos retomarlo nuevamente y verlo un poco más, más pausadamente. ¿Listo? Entonces, bueno. Este es el video. Ahí. ¿Qué es la democracia? La democracia no es el único sistema político. En distintos países y en distintas épocas ha habido otros. Cada uno de sus sistemas es una respuesta a la misma pregunta. ¿Quién debería gobernar? Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo, no habría leyes, ni juicios, ni tampoco cosas básicas como carreteras y parques. Pero, ¿cómo se eligen esas personas? Una solución es la monarquía, los reyes. Creer en los reyes es creer en personas que nacieron con una especie de poder divino, que son superiores a nosotros y cuyos hijos, por el solo hecho de tener la misma sangre, son los indicados para gobernar. ¿Qué pasa si un rey es malvado o si sus hijos son ineptos? Pues nada, toca vivir durante muchos años con un mal gobierno y esperar mejor suerte la próxima vez. Otra opción son las dictaduras. En esos casos, hay un grupo de personas que se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. Típicamente, lo que pasa con las dictaduras es que todos viven gobernados por el miedo hasta que suficiente gente se revela. Puede que el resultado sea otra dictadura con otras personas igual de violentas. O puede que cambien de sistema, como algunas veces ha pasado. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas por su misma naturaleza. ¿Y hay más opciones? Pues algunos dicen que los gobernantes deberían ser un grupo de expertos, gente muy educada que se gana por mérito el derecho a poner las leyes. A esto se le puede llamar aristocracia. El problema con ese modelo es que rápidamente se puede convertir en una dictadura, porque alguien tiene que definir qué es un experto, y a través de esa definición es posible aferrarse al poder. En el momento en que los supuestos expertos tienen control sobre el ejército, sobre las leyes, incluso sobre las mismas universidades que hacen a los expertos, entonces también tienen el poder de cambiar las reglas para que sean ellos mismos los que resultan elegidos. Y con eso llegamos a la opción conocida, la democracia. ¿Quién tiene el poder? El que mejor represente los intereses del pueblo. ¿Y cómo sabemos quién hace eso mejor? Les preguntamos a las personas, hacemos votaciones, elegimos representantes. En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países. Para que se hagan una idea, ninguna mujer podía votar en Colombia antes de 1954. No podían y tuvo que haber un movimiento a escala global con marchas y muertos para que los países lentamente fueran corrigiendo ese error. La discriminación y la violencia siempre han sido una fuerza que la democracia ha tenido que combatir. Y gracias a esas luchas, todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión. Este video fue realizado para apoyar Voto Estudiantil, la versión colombiana de Student Vote, un programa de la fundación canadiense Civics, que busca acercar a los niños a la democracia y la participación ciudadana desde sus colegios. Bueno, el video entonces nos estaba contando algo sobre qué es lo que se ha hecho. Que era la democracia. Pero también nos estaba diciendo que existían, bueno, nos decía que la democracia, la democracia, perdón, es una manera, es un estilo de gobierno, es una forma de gobierno. La democracia se reconoce y se conoce desde hace muchísimo tiempo antes de Cristo. La traemos desde los griegos. Es una herencia de los griegos. La democracia es una palabra compuesta que significa demos, demos, que es pueblo, y cracia que viene de kratos, que significa poder. Entonces es el poder del pueblo, básicamente. El poder del pueblo. Y es una forma de gobierno que, de una u otra forma, le da la ventaja a la palabra de la mayoría. A quienes tienen las intenciones. Es el resultado de las intenciones de la mayoría. ¿Ven? Dentro de una sociedad. La democracia, como lo decían en el video, no era el único, no es el único modelo de gobierno. Sí, existen otros modelos de gobierno que han sido tormentosos para nuestras sociedades porque, pues, pueden convertirse en dictaduras, pueden convertirse en opresiones, pueden convertirse en, desafortunadamente, en absolutamente todo lo contrario a lo que en verdad se quiere. ¿Sí? La democracia, ¿qué resulta haciendo? Entonces, dice que la democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual. Y es a través de este sistema que las decisiones trascendentales de la vida nacional, tales como la designación de cargos políticos de los poderes ejecutivos y legislativos, se someten a consulta y a votación popular. Para que este método de consulta sea válido, todos los ciudadanos en edad de condiciones, aquí hay dos situaciones interesantes. Una, una que tiene que ver, a ver, quiero hacer el siguiente ejercicio, una que tiene que ver con, aquí lo está diciendo, edades, a ver, todos los ciudadanos en edad y condiciones. Ahí lo estoy resaltando un poquito. ¿Sí? Entonces, en edad y condiciones. Pero en el párrafo anterior decía la que es un sistema que las decisiones trascendentales, vea lo brutal, decisiones trascendentales. Ahí lo resalto. Entonces, continúo. Legales para elegir deben poder hacerlo libremente, de manera secreta y inalzal. Los representantes elegidos bajo un sistema democrático deben velar por los intereses de toda la población y se les exige determinadas responsabilidades. Esto implica no incurrir en actos deshonestos ni poder intereses personales sobre el bien común. A ver, con esto que acá, bueno, con esto que nos dice la, la, pues esta, esta, esta ficha, este, este, este espacio, pues este, esta imagen. Aquí hay dos cosas para resaltar. Primero, mire la palabra que se resaltó, decisiones. ¿Qué tan importante es una decisión dentro de una democracia? Nosotros tomamos decisiones absolutamente en todo momento. O sea, ustedes son, nosotros somos el resultado de las decisiones. ¿Ven? Somos completamente un resultado de las decisiones. Es decir, nuestras decisiones nos tienen en donde estamos en este momento. ¿Sí? Son las decisiones las que nos ponen en este momento en donde estamos. Una decisión en que nos, a ver, el hecho que ustedes estén terminando el bachillerato fue una decisión, y es una decisión trascendental. Es decir, que no es una decisión inmediata, sino que va a trascender en el tiempo, sino que los va a llevar y los va a poner en un momento diferente, quizás, que lo que decidan hoy va a tener una consecuencia a futuro. Eso es a lo que se refiere una decisión trascendental. Entonces, no es cualquier cosa. La democracia encierra muchísimo, muchísima responsabilidad. ¿Ven? La democracia encierra demasiada, demasiada responsabilidad. Porque nos pone, en el momento en el que nos dice, venga, es su responsabilidad que esto pueda, que se elija a una persona buena o a una persona, pues, no tan buena. ¿Ven? Profe, no se ve nada. Está la pantalla negra. ¿Que no se ve? Ahora sí. Bueno. Pero sí me escuchan, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Ok. Ojo, otra de las cosas que también dicen acá es que para tomar esas decisiones se debe estar en edad y en condiciones. Entonces, pregúntesen ustedes, para ustedes, esta pregunta, más o menos dicho, va para ustedes. ¿Qué significa estar en edad y en condiciones? La persona que quiera intervenir, por favor, levanta la mano. ¿Qué significa participar en la democracia estando en edad y en condiciones? Nicole, cuéntame. Cuando hace referencia a la edad, significa que tenga algo de determinación y mentalidad para poder decidir. OK, muy bien. Nación y madurez mental. Madurez mental. Ese es un término bastante, bastante interesante, ¿no? Madurez mental. Mayoría de edad para votar, nos están diciendo por el chat. Sí, como para que ya tengan ese tipo de responsabilidad. OK. Listo, perfecto. Muchas gracias, Nicole. Cuando hablamos de... Dime, perdón. Profe, me parece que son personas que ya tienen la suficiente madurez para tomar una decisión y conocimiento del voto que ellos van a dar. OK. OK, listo. Muchas gracias, Tatiana. Dicen, básicamente, lo que es, retomando las palabras que están diciendo ustedes, se necesita una estructura mental ya establecida, una estructura mental que nos ayude a tomar una buena decisión, que sean personas responsables y todo el cuento, ¿cierto? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿acaso ustedes han escuchado de algún ejemplo en donde pueden tener la mayoría de edad, pueden tener hasta 40, a 50 años, pero sus decisiones las decisiones siguen siendo erróneas? Muchas veces, compañeros, muchas veces las decisiones no tienen que ver con la edad cronológica, la edad y las condiciones no tienen que ver con la edad cronológica, ¿sí? Por el contrario, se necesita otro cuento, otra estructura mental. A ver, Antonio, ¿qué cuéntanos? Ya. Es muy interesante con respecto a las condiciones y es muy interesante al lado que dice que tiene que ver en las condiciones legales. Entonces, la legalidad también tiene que entrar dentro de ese principio, ¿no? De la necesidad de poder de una manera legal, pero sí, lo que dice es la verdad, muchas veces la edad cronológica no necesariamente habla de que hay nobles. Hay situaciones trascendentales en la vida del ser humano, no solamente con respecto a lo que es el elegir a un representante a nivel político, sino también a las decisiones personales. El matrimonio es una decisión trascendental. Y hay personas que incluso teniendo la mayoría de edad y mucho más allá deciden mal. de una manera coherente. Por lo menos el hecho de decidir si se estudia o no se estudia también es una decisión trascendental. Incluso hay situaciones que se están dando actualmente que son yo digo que se colocan en la palestra traen como que muchos puntos de la decisión. El hecho del cambio es que por ejemplo hoy es una decisión trascendental y se está muy a la ligera y por eso hay países que incluso ya lo están prohibiendo porque mientras hay unos que tienen ya clínicas para que un menor de edad supuestamente con permiso de sus mayores lo haga hay otros países que ya lo están lo están y ¿cómo se dice? No lo están dejando no lo están permitiendo entonces hay situaciones como usted dice el profesor que muchas veces no dependen de la idea cronológica sino de la maldad Muy bien muy bien muy bien compañero muy bien de eso o sea básicamente está reuniendo varias cosas de lo que se están diciendo Nicole ¿querías aportar algo más? Sí profe sucede que solamente la responsabilidad de tener cierta no se debe solamente al ser sino al saber y al hacer los tres aspectos que se deben tener en cuenta el ser el saber y el hacer el ser pues sí ya tener la edad suficiente para poder tomar decisiones y ser responsable ante el gobierno y ante la democracia no significa que ya sepa pues ya teniendo en cuenta que ya tienen edad suficiente pero no la suficiente educación ante las cosas que van a hacer entonces hay que a veces tener en cuenta el ser el saber y el hacer ok muy bien muchas gracias Nicole a ver les cuento para redondear esta parte y para poder seguir avanzando cuando hablamos cuando hablamos de una edad y condiciones aparece un personaje que se llama Emanuel Kant ¿sí? un personaje que ha sido todo un todo un referente sobre todo para la filosofía alemana y nos habla de algo que se llama la la mayoría de edad ¿sí? la mayoría de edad las condiciones de la mayoría de edad la ilustración a partir de la mayoría de edad las personas es decir él propone que las personas solamente se hacen alcanzan su madurez su mayoría de edad mental cuando son capaces de hacerse responsables de sus propios actos ¿sí? cuando son escuchen lo que la trascendencia de todo este cuento todo aquel que es capaz de hacerse responsable de sus propios actos puede llegar a ser puede alcanzar una mayoría de edad mentalmente hablando ¿sí? ha alcanzado la ilustración es lo que el hombre nos pone desde su filosofía ¿sí? y nos lo dice de una manera tan clara que si lo ponemos nosotros en pues en situación a nuestra realidad por favor piensen en todos esos ejemplos de personas que simplemente no y no estoy hablando del voto todavía no lo estoy hablando estoy hablando de las decisiones las decisiones porque es que la democracia no solamente tiene que ver con el voto el voto es el resultado de una cuestión que ya más adelante vamos a a analizar estoy hablando de la democracia estoy hablando de ustedes estoy hablando de todos y cada uno de las personas que componen la sociedad ¿sí? cuando las personas son capaces de hacerse responsables de sus propios actos seguramente van a utilizar algo más que una decisión van a utilizar algo más que un simple momento eufórico a la hora de tomar la decisión ¿sí? no vamos a decidirnos por situaciones que de momento puedan llegar a parecer interesantes sino que en realidad se van a hacer las cosas de una manera más concienzuda ¿ven? entonces todo esto todo esto es para ponerlo en práctica ¿ven? todo esto es para ponerlo en práctica y como les digo estamos hablando de la democracia no estoy hablando de momento no estoy hablando de la democracia la democracia entonces resulta ser un arma poderosa ni siquiera o sea es una cuestión supremamente interesante es poderosísima es tan poderosa que puede llegar a poner o quitar representantes de nuestra sociedad es o sea es algo supremamente supremamente poderoso pero que no lo hemos sabido aprovechar que por el contrario algunas personas inescrupulosas se han dado cuenta del poder de la democracia y entonces utilizan a los demás para poder hacerse beneficiarios de la democracia ¿ven? entonces ustedes se van a dar cuenta por ejemplo que hay personas que necesitan del aplauso de los demás y buscan que molestar al más débil y cosas por el estilo y se rodean de cierto séquito de personas para que puedan sostenerse a partir de ese aplauso y todo este cuento yo leí ahorita en la en el chat un comentario me parece interesante que decía que no tiene nada que ver con las con la edad porque muchas personas pues hay personas que ¿cómo es que está? a ver no es solo por la edad hay muchos adultos adultos que sus decisiones se basan a lo que las demás personas digan y toman malas decisiones y vea que es precisamente de eso lo que estoy hablando muy bien ¿ven? entonces la democracia mis queridos amigos es una arma es un arma letal ¿sí? para cualquier llamémoslo así como para cualquier iniciativa que no esté a favor de todos ¿sí? es la democracia bueno ¿qué más tenemos por acá? vamos a mirar a la siguiente la siguiente diapositiva y entonces hablamos ya de los derechos ¿qué son los derechos? los derechos los derechos entonces aquí para entender los derechos nosotros vamos a tener que remontarnos un poquito más hacia atrás ¿sí? porque los derechos pues tienen son son el resultado de algo que se ha ganado ¿sí? o sea ¿cómo me hago entender? cuando hablamos de derechos también hablamos de luchas que se han vivido pero luchas impresionantes de las que ustedes ni yo fuimos testigos pero que fueron luchas y que se convirtieron en 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 ganancias representadas en estos derechos y de los primeros derechos aquí hay tres columnas que les pues que que resaltan a la vista la primera columna y donde está la campanita habla de los derechos del hombre ¿sí? los derechos del hombre esos derechos del hombre nacen con la la revolución francesa nacen en un momento en la historia donde las personas estaban muriéndose de hambre estaban comiendo de migajas estaban tratando de sobrevivir en la miseria y una revuelta hubo todo un movimiento social en donde las personas eh bueno unas personas eh dirigidas dirigidas por otros grupos de pronto eh los famosos eh burgueses pero ese no es el tema de hoy sino el resultado la ganancia de los derechos del hombre esa reunión esa reunión esa revuelta esa revolución que llevó a la ganancia para los derechos del hombre fue supremamente importante porque entonces nos está diciendo que el día de hoy hoy en día pues estamos en 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 situación particular para poder recordar que nuestros derechos tienen historia si que nuestros derechos no nacen no vienen no se escribieron no se escribieron en 1991 con la constitución no sino que nuestros derechos tienen historia entonces hablar de los derechos del hombre es decir tal cual como dice aquí tales derechos son la libertad la propiedad la seguridad y la resistencia a la opresión el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane precisamente de ella es decir de la nación y recuerden una cosa que es la nación la nación se refiere a todas las personas que habitamos un territorio en este caso nuestro país si esos somos nosotros una nación por eso cuando ustedes van a viajar por fuera del país les preguntan cuál es su nacionalidad ven no yo soy colombiano no yo soy peruano no yo soy argentino no o sea así sucesivamente están preguntando esa es la nación a ver Nicole dice nuestro famoso día de la mujer no fue para conmemorar a la mujer sino que en ese mismo día se ejerció una revuelta para hacer valer los derechos de las mujeres los derechos conmemorar a la mujer sino en ese mismo día se ejerció una revuelta para hacer valer los derechos de las mujeres más no para conmemorar que existe la mujer perfecto Nicole es así tal cual tal cual de hecho los derechos de las mujeres el día de la mujer pues fue fue un se conmemora es un natalicio o sea es una cuestión ahí toda rara que porque fue la muerte de una cantidad de mujeres en una fábrica pero bueno y de ahí empiezan a hablar de los derechos pero venga volvamos acá a los derechos esto que se llama esta primera columna los derechos del hombre y quiero que analicemos lo siguiente tales derechos son la libertad libertad para qué libertad en la sociedad libertad para ser para ser libre porque para ser libre desde ese momento histórico y hoy en día ser libre no es hacer lo que se nos dé la gana eso no es ser libre eso podría llegar a ser caprichoso inclusive sí porque su libertad no puede transgredir mi libertad sus derechos no pueden transgredir los míos ven por eso libertad se refiere al aprendizaje al estudiar a eso es ser libre un hombre libre es aquel que conoce ven es aquel que tiene la capacidad de conocer de saber eso es ser un hombre libre y lo ponen así porque en determinado momento el aprendizaje en la historia en determinado momento en la historia el aprendizaje solamente estaba restringido para un grupo selecto entonces por eso lo elevan a esa categoría entonces vean libertad la propiedad porque la propiedad recuerden que esta primera parte que les estoy leyendo acá eso de los de los derechos del hombre fue dirigida por la burguesía es decir los burgueses es una clase social que son los que tienen un poder económico entonces ellos resaltan la propiedad bueno perfecto listo aquí se se evidenció ven dentro de lo que se fue dentro de lo que fue una sociedad una revolución pensada para la burguesía dirigida por la burguesía y aprovechada por la burguesía pero como les digo ese no es el tema ahorita ahorita es lo que también atrajo y arrastró todo ese cuento la seguridad y la resistencia a la opresión esto esto sí que ha quedado instalado ejemplos como estos han existido en muchas 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 partes por favor les voy a tomar les voy a pedir que hagan la siguiente tarea tomen nota todos en este momento porque necesito que vean busquen la película que les voy a colocar a continuación la noche de los lápices la noche del lápiz de los lápices algo así la noche de los lápices en esta película muestran como un movimiento estudiantil argentino fue oprimido por un tipo de gobierno es una película basada en un hecho de la vía real que se queda el famoso movimiento de la mujer de las plazas de las madres de la plaza de las madres de mayo que fueron una cantidad de mujeres mamás esposas hijas de personas desaparecidas en argentina en la época de la dictadura de videla a mediados de los 70 entonces es bien interesante en donde se les olvidó que existían los derechos del hombre ¿ven? entonces por eso me gustaría que vieran esa película en la segunda columna está los derechos de la declaración universal de los derechos humanos ya no están hablando aquí de los derechos del hombre esto es una cuestión mucho más impactante porque acá nos está hablando es de los derechos humanos en el anterior era un poco excluyente y hablaba de los derechos del hombre aquí ya es más como generalizando aquí es 100% exacto muy bien aquí es 100% hablar de la humanidad y esto pasa precisamente porque nacen los derechos humanos después de la segunda guerra mundial a ese momento al que le llamaron el holocausto ¿sí? una cuestión bastante bastante desgarradora bastante bastante complicada porque fue un momento en la historia la segunda guerra mundial fue tan tan ¿cómo decirlo? fue tan impactante tan dañina tan dañina y tan impresionante exacto gracias impactante tan impresionante tan tan tenebrosa que piensen un poquito en lo que les voy a decir había dentro de todo este genocidio hablar de genocidio es una matanza en masa practicaban con los con un grupo de personas los judíos en particular que los concentraron en un sitio en solamente un sitio para poder empezar a hacer matanzas selectivas y a tal punto que practicaban con la muerte de las personas y es triste decirlo pero muchos de los avances de la medicina se dieron en ese momento porque practicaban con personas vivas tratando de sacarles las entrañas una cosa impresionante y vuelvo y les digo fue tan impresionante que con las personas con la grasa de las personas hacían jabón con las con los huesos de las personas hacían botones o sea algo demasiado demasiado bizarro visceral una cosa brutal entonces la segunda guerra mundial de la segunda guerra mundial en la a mediados de los 60 de 1960 nace la declaración de los derechos humanos por la asamblea general de las naciones unidas es decir un grupo de 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 naciones que se unen precisamente para poder velar y pensar de que esto no puede volver a pasar ni por el tremendo esto no puede volver a pasar ¿ven? esto no puede volver entonces por eso nacen las naciones unidas bueno mire lo que dice acá dice esto supuso un aliento significativo de la antigua concepción de los derechos que no abarcaba la idea de los derechos humanos universales el precursor del discurso contemporáneo sobre los derechos humanos fue el concepto de los derechos naturales ¿ven? derechos naturales que adquirió prominencia durante la ilustración europea a través de las obras del filósofo John Luke Hutchinson y Burlamaki esta tradición desempeñó un papel crucial en la discusión política de importantes acontecimientos históricos como la revolución de las trece colonias y la revolución francesa entonces estas revoluciones pues están pensadas están basadas en todo esto que les estoy diciendo son las exigencias de los derechos de las personas pero ahora piensen ustedes algo ¿será que nuestros derechos en este momento están siendo vulnerados ¿sí? ustedes en algún momento se han sentido vulnerados dentro de los derechos que nos dicen que tenemos ¿qué tan vulnerados podemos llegar a ser nosotros ¿qué tan vulnerables podemos llegar a ser nosotros a la hora de de hacer valer nuestros derechos verdaderamente ¿somos personas con derechos o simplemente por llegar a tener una clase social como la que tenemos en este momento nuestros derechos también llegan hasta cierto punto ¿qué creen ustedes? piensen lo primero la persona que quiera hablar por favor levanta la mano tomo la pregunta profe ¿creen ustedes que los derechos nuestros derechos los suyos los míos los de nuestras personas conocidas se miden son medidos por de acuerdo a nuestra clase social ¿qué creen ustedes? Nicole cuéntame bueno profe hay dos cosas de las que me gustaría resaltar primero las personas en situación de pobreza y los campesinos tienen los mismos derechos tienen la misma velación todo tienen lo mismo que todos de una persona que tiene su estatus económico o político ok acontece que con las personas de baja economía o con los campesinos se basan en en el estudio que por obvias lógicas razones no pudieron desarrollar bien más que más que clase social yo diría que es por educación una persona puede decir que es rica y que tiene mucho dinero pero pues ya tiene la concepción de su estudio puede hacer valer esa discriminación social ok si los campesinos estuviesen más informados y más educados dejarían de tener esas avelaciones contra sus contra sus derechos y su discriminación social ellos algunos harían valer lo que de verdad merecen y lo que de verdad solicitan que es su educación si educación y sin si eso se llamaría estatus intelectual sin ese estatus sin ese estatus intelectual no podrían ellos abogar por ellos mismos ok bueno bien listo eh Nicol nos pone en la digamos que nos pone un panorama interesante porque entonces dice no no tiene nada que ver con la clase social tiene que ver con el estudio con la de pronto con la con la necesidad de poder la oportunidad de poder exigir los derechos si se da cuenta o no se da cuenta que los tiene o bueno que se yo profe que pena que no pude alzar la mano por favor dale no lo encuentro la manita me perdió esta profe pues yo creo que nosotros todos si tenemos los mismos derechos es que el único detalle que tenemos es que nos vulneran en partes ¿no? eso es lo que creo yo los derechos a pesar que todos tenemos los mismos derechos entonces son vulnerados a muchas personas ok muy bien profe yo por favor dale dale perdón que no levante la mano pero tampoco me sale yo también pienso que los derechos son iguales sino que lo que pasa es que a veces se aprovechan de las personas que no tienen pues primero estrato social y segundo economía de pronto sabiduría entonces al saber que son como prácticamente ignorantes digámoslo así en ciertas formas en los datos sociales ven más las personas así como los analfabetas que en esos por no tener educación los ponen por debajo y los vulneran porque ellos no tienen conocimiento de lo que hacen ni de lo que pueden hacer al respecto vale gracias continúa Tatiana por favor pues es lo mismo que le iba a decir eso aprovecha de la persona entonces quieren pasar por encima los que tienen y hacer hacer que uno muchas veces por eso se compran los votos y se venden por cualquier cosa por lo mismo porque uno no tiene conocimiento muchas veces vota por votar no 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 mire las consecuencias en adelante sino en el momento lo que están viendo de lo que están pasando ok muy bien bueno bien los derechos muchachos entonces nuestros derechos los derechos de absolutamente todos primero nosotros tenemos que ser que ser conscientes de que son inherentes son propios esto no es algo que se concede son algo que nace que está desde el momento en el que ustedes nacieron ven cuando uno nace se hace acreedor de los derechos se hace partícipe de toda una sociedad que le debería ofrecer garantías pero que pues en determinado momento pues se mide si se mide que el poderío económico incide claro que incide claro que incide o sea no es lo mismo a usted le dicen bueno vamos a tener parte de los derechos fundamentales que es algo que vamos a tocar ahorita de los derechos fundamentales en Colombia tiene que ver con el derecho a la salud pero pues el derecho a la salud es que nosotros estemos afiliados a una caja de compensas perdón a una EPS a una empresa una empresa prestadora del servicio de salud para que nos puedan dar una cita médica cuando la solicitemos y cuando la tengamos y todo el cuento pero vayan ustedes a ver si sacan una cita médica con un especialista por necesidad con la misma facilidad con que la pueden llegar a sacar personas que pueden pagar una medicina prepagada por ejemplo no es lo mismo no es lo mismo indiscutiblemente no es lo mismo ven tenemos unos derechos claro tenemos unas condiciones de de llamémoslo así tenemos unas unas condiciones supuestamente de igualdad en derechos pero con ciertos privilegios para ciertos sectores eso sí es claro ven y eso es importante tenerlo en cuenta no porque no no tenerlo en cuenta porque sea una queja social sino porque es aprender a conocer nuestra sociedad si es darnos cuenta de que infortunadamente si usted puede vea si usted puede pagar nosotros que somos cuidadores de pronto acá en este momento existan personas cuidadoras que somos cuidadores de personas con con discapacidad con hijos con hijas con abuelos con papás con hermanos con mamás con la persona que tengamos a nuestro cuidado si no es lo mismo y lo digo con con como les dije como les digo los digo con 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 veracidad pues no es lo mismo que nosotros solicitemos una cita con especialista desde la medicina normalita si el post que si tuviésemos una medicina prepagada se los juro no es lo mismo no es lo mismo buscar las mismas terapias al menor al con la misma brevedad con la brevedad con que se necesita no es lo mismo a tener que ir o tener el dinero para poder llegar y decir vea no no hay necesidad que me las dé usted cuando quiera yo voy a ir a pagar en un hospital para que me las haga por ejemplo es una lectura que nosotros tenemos que aprender a hacer repito no es una queja social sí porque pues quejas han habido a través de la historia muchísimo exigiendo los derechos como este que les estoy diciendo pero pues lo que tenemos es que aprender a conocer precisamente las armas que tenemos nosotros para poder hacer valer nuestros derechos ven por eso bueno la siguiente columna y ya voy a pasar a la siguiente parte los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos miren esta palabra tan hermosa dignidad la dignidad aprender a vivir con dignidad o vivir en dignidad es una cosa impresionante que es vivir en dignidad sí vivir en dignidad es tener absolutamente todo lo que usted como persona acreedora de los derechos se merece ven usted como campesino usted como campesina usted como persona cuidadora se merece usted como o sea todos todos absolutamente todos sí vivir en dignidad eso es supremamente importante sí de todos los seres humanos estos derechos rigen de manera en que los individuos viven en sociedad mire que aquí dice individuos viven en sociedad es decir son para todos pero también para cada uno o sea individualizan los derechos de decir para que es que sí aplican para todos pero usted tiene derechos sepa que usted hace parte de la masa sí pero también es importante importante saber que así usted haga parte de la masa también es pensado de manera individual ¿ve? eso también es importante tenerlo en cuenta en sociedad y se relacionan entre sí al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos bueno ¿qué tenemos nosotros entonces? nosotros por eso les digo importante saber que en la sociedad pues existen maneras de pelear de alguna forma para decirlo y para hacerme entender maneras de entender este cuento de los derechos y hacer valer nuestros derechos ¿sí? entonces primero en la constitución política la constitución política es una parte importantísima dentro de la concepción de Estado ¿sí? el Estado es la reunión del país la nación es decir las personas el gobierno nuestra cultura y la constitución política eso es el Estado pero también como les dije nuestra cultura muchachos ustedes ustedes tienen su propia manera de vivir y de ver la vida y así como los nativos de nuestro territorio los guayú los los cogí los bueno qué sé yo tenemos ochenta y cinco ochenta y cinco resguardos indígenas en nuestro territorio y ellos también tienen sus derechos como nosotros y ellos también tienen que hacer valer sus propios derechos para eso está la constitución esa es el arma con que nosotros debemos siempre tener en cuenta mire sinceramente y lo digo con toda con toda sinceridad hay personas que tienen convicciones ¿sí? y las convicciones la mía particularmente es creer que la sociedad puede cambiar a partir de la educación yo no creo en la violencia yo no creo en tirar piedras yo no creo en disparar yo creo en un cambio de mentalidad a partir de la educación es mi manera de ver la vida esa es una convicción ¿ven? esa es una forma para poder entender la sociedad hay personas que pueden tener otra convicción y bueno perfecto porque cada quien tiene que ser diferente ¿no les parece? eso hace parte inclusive de los derechos fundamentales que en la constitución está el derecho a la individualidad pero ¿cuáles son los derechos fundamentales? la constitución política de Colombia tiene 13 capítulos cada cap perdón 13 títulos cada título tiene sus propios capítulos y los capítulos están ordenados de manera tal para que nosotros podamos comprenderla y en el título 2 capítulo 1 habla de precisamente los derechos fundamentales es decir esos derechos que son extraídos de los de la declaración universal de los derechos humanos y puestos acá puestos acá en este territorio es el primero de los derechos es el derecho a la vida derecho a la vida derecho a la salud derechos de petición derecho mínimo vital derecho a la seguridad social son derechos que son protegidos entre otras cosas compañeros por algo que se llama la tutela y los derechos de petición entonces ustedes pueden exigir sus derechos pueden hacer resguardar sus derechos a partir de las armas que desde la constitución tenemos para poder hacer hacerlos valer si dicen ahí es cierto también eso también hay que reconocer en los juzgados hay una dos tres cajas de peticiones tres cajas de tutelas y cosas por el estilo yo estaba trabajando con una alcaldía local y me daba cuenta la cantidad de situaciones de violaciones de derechos en la localidad en la que estaba trabajando porque la gente llegaba a quejarse y todo el cuento y a veces pasaban semanas meses años pero las respuestas siempre llegaban siempre llegaban las cosas siempre llegaban eso no había manera para que las cosas tuvieran una o sea siempre se daban eso se los puedo asegurar si de pronto se demoraban si pero había una respuesta eso repito doy fe entonces esa es la manera como la manera como pues hombre como nosotros nos individualizamos dentro de una sociedad si y estamos cubiertos dentro de una sociedad bueno iremos ahora otra diapositiva y aquí les traje esto que se llama la razón pero yo veo que está saliendo por favor me confirman se ve borroso la diapositiva si 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 profe un poco borroso si profe si puede como agrandarla un poco profe se borroso espérenme un segundo a ver un segundo a ver si la podemos volver a tomar todo no 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 ¿ahí se ve mejor? profe sale su imagen tapando toda la la imagen que tú nos estás enviando ¿ah sí? ay caramba espérame un segundo otra vez entonces ay dios bueno vamos a ver si por este lado si podemos mejorar ¿y ahora? ya mejoró profe mejoró un poquito profe ah bueno voy a agrandarla un poco más a ponerla en ¿en qué? en hasta negra la pantalla volvió a verse borrosa profe bien profe ahí se ve bien profe bien listo 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 bueno aquí viene ahora sí el tema de la razón ¿qué es la razón? mire que hemos tratado varios temas entonces hemos tratado el tema de la democracia que es la democracia tratamos el tema de los derechos tratamos el tema de la decisión y ahorita estamos vamos a tocar el tema de la razón ¿sí? la razón este tema ha sido supremamente reiterativo inclusive porque pues para las ciencias sociales pues hombre son es vital ¿sí? a ver estoy leyendo lo que dicen en los comentarios pero ok ya listo la razón es lo único que nos separa supuestamente la definición más básica digamos que para poder comenzar la conversación como tal entonces nos dicen que la razón es aquello que nos diferencia de los animales ¿sí? y tienen toda la razón ¿ve? pues porque la razón es una un ejercicio mental que nos ayuda a por lo menos comprender aquello que tiene que ver con nuestra realidad ¿sí? entonces dice la razón es una facultad de darse cuenta su función es percibir lo que existe por medio de organizar los datos observados y la razón es una una facultad volitiva tiene el poder de direccionar sus propias acciones y verificar sus conclusiones el poder de mantener una cierta relación con los hechos de la realidad a ver ¿qué nos está diciendo todo este párrafo? pues básicamente que nosotros nosotros somos capaces de hacer una lectura profunda o una lectura muy por encima de todo de nuestra realidad ¿sí? la realidad es efectivamente lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor pero a nuestro alrededor suceden muchas cosas suceden muchas cosas cosas que entre nosotros que para nosotros pueden llegar a ser pueden llegar a ser imperceptibles ¿sí? pero bueno para otras no porque utilizan eso la razón la razón nos ayuda a tomar las decisiones las decisiones ¿sí? las decisiones son 100% las razones perdón apaguen el micrófono para que puedan escuchar al profe entonces no no la La no la la Bueno, volvemos acá. La realidad, ¿sí? Decidir entender, es más, decidir creer en la realidad, ¿sí? Existió un personaje que decía que inclusive hasta nuestros propios sentidos son capaces de engañarnos. Hasta nuestros propios sentidos son capaces de engañarnos. ¿Ven? Pero va en su razón poder darse cuenta de cuando nos están diciendo eso. Y les voy a poner un ejemplo. Primero, cuando hablamos de que en los sentidos, los mismos sentidos son capaces de engañarnos, piensen ustedes en una... A ver. Cuando todo está absolutamente oscuro, completamente oscuro, ¿sí? Porque su cerebro, su cerebro puede llegar a confundirse, ¿sí? Su cerebro puede llegar a confundirse porque nuestro reloj biológico le puede llegar a decir... Así nos... O sea, en el momento en el que no es de noche, le dice, no, venga, espere, pero... ¿Cómo así? Si esta vaina no... Todavía no me toca dormirme. Pero su cerebro se confunde. Entonces, a eso me refiero con que las... Los sentidos pueden llegar a confundirlo a uno. En el momento en que nosotros... No sé, a mí... Yo voy a poner un ejemplo tonto, pero es para hacerme entender. Ahorita acabamos de salir de Semana Santa. Hay gente que... Me pasa. A mí no me gusta el pescado seco. Me parece que... No, no, no. No le percibo un buen olor. ¿Sí? Mi... El sentido de mi olfato... Me dice... No, no, no. No pruebe eso. No pruebe eso. ¿Sí? No, mire que no le va a ir bien. Es lo que me dice mi olfato. ¿Sí? Pero seguramente... Seguramente en el momento en el que el gusto... Es decir, el sentido del gusto en el momento de ingerirlo... Puede que cambie de opinión. ¿Ven? O sea, los sentidos lo pueden llegar a uno a confundir. Pero su decisión, su decisión, apoyados por la razón, la capacidad de razonar, la que le puede hacer tomar esa decisión. Es la razón tan importante en nosotros descubrirla, la razón tan importante, ponerla a funcionar. Pero tan importante, compañeros. Porque es que a partir de la razón, usted decide votar por alguien. ¿Ve? El voto no es el voto... El voto no es tan importante cuando usted no ejercita la razón. Si a usted le están ofreciendo... Seguramente... Un tamal, una lechona, una camiseta... Por un voto... Pues entonces, sabiendo que ese voto quizás nos lo van a cobrar a nosotros diez mil veces más... O sea, nos va a salir más caro de lo que valió el bendito tamal, de lo que valió la camiseta, de lo que valió una teja, un bulto de cemento... Ay, cuando la razón me dice y me prende la alarma y me dice, venga, ¿está seguro de lo que va a hacer? Claro, aquí hay unas variables, porque si es una persona que tiene hambre, imagínese. Por eso es que en ocasiones existe un grupo de personas que se aprovechan de quienes tienen hambre y que no pueden utilizar la razón para poder decidir. Por eso es que utilizan el voto. Por eso es que el voto, les repito, se convierte en el arma más complicada que tiene la democracia. Es el ejercicio democrático. ¿Sí? Entonces, el voto es el mecanismo de participación ciudadana por excelencia, pues a través de él los ciudadanos eligen a sus candidatos, a sus cargos de elección popular y además sirve como medio para la realización de los otros mecanismos de participación ciudadana instituidos por la Constitución. Entonces, el voto es la manera como nosotros llevamos, le damos el poder a quien supuestamente estamos eligiendo. ¿Sí? Eso es el voto. Pero cuando usted se casó, lo decían ahorita, usted también votó por alguien, usted decidió por alguien. Cuando usted se metió a terminar el bachillerato, usted votó por esta apuesta. Claro, había quizás una necesidad, había un apuro, había muchas cosas, pero usted fácilmente pudo haber dicho, no, yo no voy a hacer eso. Prefiero esperar otro rato o voy a buscar una opción diferente, qué sé yo. ¿Ven? Entonces, el voto, póngalo a funcionar en donde usted quiera, compañero, en todo este cuento. O sea, mire maestro, ustedes pueden hacer del voto el ejercicio cotidiano. ¿Sí? El voto no solamente se representa en un papel a la hora de marcar o tachar a alguien, no, se representa en todo para su vida. ¿Ven? Las ciencias sociales es lo que precisamente nos está enseñando en este momento. Es esa la trascendencia de hablar tanto de la democracia como de los derechos, como del voto. Es junto con esa concepción, junto con esa, con esa, con ese conjunto de cosas que ayudan a comprender por qué es importante el voto. ¿Cuáles cosas? La razón. ¿Sí? El uso de la razón. Sin hablar de la lógica, la desconfianza, la naturaleza, el cambio para el progreso, que fueron otros pilares de la ilustración que son importantes también tenerlos en cuenta. ¿Ven? Pero entonces, como les decía, ustedes pueden utilizar la figura del voto, es decir, la decisión racional a partir de absolutamente todo. Que ahorita le llamamos voto, pero en realidad es para ponerla a funcionar en absolutamente todo. Entonces, compañeros, quisiera saber si hasta ahí tienen algún tipo de pregunta, duda, bache, laguna mental. ¿O ha quedado todo claro, explicado? Cuéntenme, por favor. Todo claro, profe. Ok, muy bien. Todo claro, profe. Listo, perfecto. Bueno, compañeros. Yo sí quería preguntarle sobre el video que decía que en 1994 las mujeres no podían votar. ¿Por qué? ¿En 1954? Sí, señor. En el video decía que las mujeres no tenían derecho a votar. Él me quedó. ¿Te imaginas, Tatiana, que ustedes no tenían el derecho a votar, que ustedes, mujeres, eran simplemente el papel de la mujer en la sociedad? Era simplemente el de acompañante. Ojo, mire lo que como más o menos se veía a la mujer en la sociedad. Era el de acompañante, el de la persona que le traía la, bueno, como la que daba los hijos al marido, la que le daba los hijos al marido. ¿Sí? Se me escapa la palabra en este momento. Entonces, no tenía otro papel. Y obviamente, pues, cubrir las necesidades que el hombre tenía en el matrimonio. En 1954, se habla de ese momento porque un personaje al que en algunos libros de historia lo tildan como de dictadura, pero nunca pasó, el señor general Rojas Pinilla. Este personaje le dice, le da el voto a la mujer. Sí, es un voto, un voto decisivo a la mujer. Entre otras cosas, ¿no? Porque también se dio, por ejemplo, que las mujeres antes no podían usar ni siquiera minifalda, pues. Ya hoy en día, eso sí es otro cuento, pero en esa época, pues, ni siquiera minifalda podían usar. Eso para que lo tengamos presente. Mira, Tatiana, el voto entonces se da a partir de esa época. Bueno, entonces, con esto, pues, compañeritos, amigos y amigas, obviamente dejamos esta primera clase de ciencias sociales acá. Para que la tengamos presente, las guías, recuerden, por favor, hasta el 17 de abril tenemos espacio para poder resolverlas. ¿Listo? Las guías de ciencias sociales son muy fáciles. O sea, no hay mayor complique para resolverlas. En realidad son muy fáciles. Y, pues, ya. ¿Listo? Entonces, compañeros para todos. Ah, venga, a ver. Esmeralda Alboleda dice que fue la primera mujer que votó bien. No. Sí, Esmeralda Alboleda, la primera mujer. La primera mujer, digamos que puesta en la, en la historia colombiana, así grande, que nosotros podamos, en la lucha por las, por los derechos de las mujeres. Eh, fue María Cano, en la lucha de las mujeres, ¿sí? En la lucha de los, de igualdad en las mujeres. Pero, pues, sí, gracias por el dato. Bueno, muchachos, para todos ustedes, mucha paz, fuerza y alegría, y que tengan una muy bonita, feliz noche. Buenas noches, profe, paz, fuerza y alegría. Gracias. Buenas noches, gracias. Paz, fuerza y alegría para todos. Buenas noches, profe, gracias por la clase. Paz, fuerza y alegría, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, buenas noches. Buenas noches, paz, fuerza y alegría para todos Buenas noches para todos, compañeros, profe Pase buena noche, paz, fuerza y alegría Gracias